¿Qué tal amigos? Soy Cielito Rosado y hoy los voy a endulzar con un sabroso pan de calabaza. Vamos inmediatamente a los ingredientes y algunos utensilios que vamos a utilizar para esta receta. Lo primero, importante, vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados. Para esta receta vamos a necesitar un molde como este. Si lo utiliza de este tamaño que es pequeño, pues entonces va a utilizar dos. Si utiliza el grande, necesita solamente uno. Podemos utilizar también para esta receta los desechables que también vienen con algunos motivos de temporada. Usted lo hornea aquí, lo cubre, le pone un lacito hermoso y queda bello, bello, bello para sorprender a su familia o a sus amigos. Así que ya usted sabe, inventando la cocina y haciendo regalitos que sean bien, bien sabrosos preparados por usted en casa. Importante para esta receta es nuestro ingrediente principal que es la calabaza. Usted la puede hacer en su casa horneándola a 350 grados durante unos 40 minutos. La deja refrescar para entonces triturarla y utilizarla en nuestra receta. Si a usted le gusta embelequial como yo, que se pasa baking, 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 pero no tiene mucho tiempo en la cocina, sencillo. Simplemente consígala enlatada y procesada y añádala a la receta de hoy. Vamos inmediatamente ahora paso a paso de cómo preparar esta deliciosa receta. Vamos a cernir los ingredientes secos. Comenzamos con una y un cuarto taza de harina integral. Añadimos una y un cuarto taza de harina self-raising. Vamos a ir añadiendola poco a poco para irla alternando con los demás ingredientes secos. Añadimos todas las especias, baking powder, baking soda, el resto de la harina y vamos a cernir todos estos ingredientes y dejamos aparte. Comenzamos a hacer la mezcla con 4 onzas de mantequilla, media taza de azúcar granulada y media taza de azúcar morena y dos huevos. Batimos hasta que quede todo bien cremosito. Añadimos una taza de calabaza ya majadita y la mezclamos. Agregamos una cucharadita de extracto de vainilla, el jugo de jengibre y también vamos a añadir dos cucharadas de melaza. Añadimos un cuarto taza de aceite y vamos a ir agregando poco a poco las harinas con las especias ya cernidas. Vamos a ir batiendo constantemente hasta que quede cremoso. Seguimos añadiendo la harina alternando con el aceite y la leche, media taza de leche. Continuamos batiendo todos los ingredientes hasta que quede completamente cremoso. Seguimos añadiendo hasta terminar de batir todos los ingredientes. Vertimos la mezcla en los moldes, acomodamos con la ayuda de una espátula y vamos a decorar con semillas de girasol, calabaza y pistachos picaditos. Vamos a ir agregando sobre cada uno de los moldes, sobre la mezcla y vamos a hornear a 350 grados por 40 minutos. ¡Y listo! Me sorprendieron. Esto está de show, mi gente. Este pan de calabaza quedó rico, rico, rico. Yo los invito a que usted lo prepare en su casa. Recuerde que es bien importante que una vez que sale del horno debemos dejar refrescar para entonces desmoldar y servir. ¡Qué cosa rica! La mezcla de las especias está perfecta, perfecta. Miren qué rico. Se ve. Aquí yo tengo un entero para que lo vean tan bien. Y dependiendo, ¿verdad? Del tamaño que usted corte, puede ser en este moldecito que es más pequeño. Puede salir aproximadamente como 8 porciones o 10. Va a depender de qué tal comerlo. O sea, miren qué cosa rica. Con todas las semillitas arriba. Deliciosa. Así que usted sabe, sigue inventando en la cocina. Prepárenla que le va a gustar muchísimo. Y recuerde que para más recetas me pueden visitar en mi página web cielitorosado.com Y también puede seguirme a través de las redes sociales en facebook.com diagonal cielitorosado page O a través de instagram.com diagonal cielitorosado Nos vemos en la próxima.